Buenos días, hoy domingo, Día del Señor. Digan que nosotros, los católicos, tenemos un compromiso, un mandamiento, santificar la fiesta, tercer mandamiento, santificar la fiesta. Es un día donde nosotros vamos a nuestra parroquia, a compartir con nuestros hermanos de fe, a compartir con nuestros hermanos el mensaje. Y cada domingo hay un mensaje que Dios nos da, un mensaje lleno de esperanza, un mensaje que nos motiva para comenzar una semana nueva con esa fortaleza, con ese ánimo, con ese entusiasmo que da Jesús y nos alimenta Jesús cuando nosotros le abrimos nuestro corazón. Pues bien, hoy vamos a compartir esta palabra para cuando vayamos a la misa, pues vayamos con las lecturas más claritas, más frescas, para escuchar un mensaje del sacerdote donde vamos a estar en la misa, un mensaje que nos va a ayudar sin duda alguna. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piense en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando, no lo notan. Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces, el pueblo que me ha formado proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, queríamos soñar. Entonces, no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían. Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambia los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino lo que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo el que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y Él, sentado entre ellos, le enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a Él le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragrante adulterio. Moisés no mandó en la ley a pedrear a estas mujeres. Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero, como insistía en su pregunta, se incorporó y le dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a Él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó Nadie, Señor. Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo, quinto del tiempo de cuaresma, último domingo, vamos a mirar el Evangelio. Pero antes quiero dar una pequeña cápsula de la segunda lectura del día de hoy de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Lo que dice San Pablo es tan importante tenerlo en cuenta. Pablo estaba totalmente atraído, totalmente atraído por Jesús con razón a aquellas palabras cuando nos dice ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Hoy en estas palabras del apóstol San Pablo a los filipenses todos lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Esa era la decisión de Pablo. Así era la decisión que tenía Pablo en su corazón de conquistar a Cristo, de estar con Cristo, de vivir para Cristo. Y también esa decisión la deberíamos tener todos nosotros. porque a veces pensamos que solamente es tarea de los consagrados, ¿no? Es una tarea para todos tener esa visión de Pablo, conquistar a Cristo. Nos debemos preguntar hasta el día de hoy ¿Cómo está esa conquista de mi corazón? ¿Cómo estoy buscando a Jesús? Dios quiera que ustedes y yo busquemos siempre a Jesús como lo buscaba Pablo para poder decir estas palabras de Pablo. Es palabras de un hombre enamorado de aquel que él sabía que era el camino, la verdad y la vida. Que él sabía que era nuestro Salvador, que es nuestro Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en el Evangelio del día de hoy nos dice que le llevaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Pero es interesante ver cómo pudieron esos hombres agarrar a aquella mujer sorprendida en adulterio. No sé cómo la podrían agarrar. De repente le estaban haciendo una cierta persecución para poder agarrar a la mujer. No sabemos. Lo que sí fue que la agarraron sorprendida en adulterio. Se la llevaron a Jesús. Se la presentaron a Jesús. Y le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Por lo tanto, la mujer no tenía ni cómo defenderse. Moisés lo mandó en la ley a apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Y se la llevaron a Jesús. Y nos dice el Evangelio que le preguntaban eso para ponerlo a prueba, para ponerle una trampa y así poderlo acusar. Porque ellos esperaban de repente una respuesta. Si Jesús decía sí, caiga la piedra, pues, ¿qué pensará el pueblo que le escuchaba su predicación donde él hablaba de perdón, de misericordia? ¿Qué pensaría el pueblo? Bueno, ¿y a dónde está el perdón que él proclama? ¿A dónde está la misericordia que él proclama? Se decía que sí, pero se decía que no, que no le cayera piedra. Pues, ¿qué pasaba? iban a decir que este hombre estaba en contra de la ley de Moisés. Por lo tanto, el sí y el no era dañino para Jesús. Ni el sí ni el no le favorecía a Jesús. Por lo tanto, aquella, con razón no dice el Evangelio, era una trampa y se le habían puesto muy bien pensada, pero no sabía quién tenía al frente. No sabía que al frente tenía al Hijo de Dios. Pues bien, le llevaron a aquella mujer, pero, ¿qué hizo Jesús? Jesús se agachó, se puso a escribir en el suelo con el dedo. No sabemos qué estaría escribiendo Jesús. No lo sabemos porque en el Evangelio no dice nada de lo que le estaba escribiendo. Simplemente, se agachó y comenzó a escribir. y como insistía que le diera una respuesta, tenía insistencia los fariseos, pues Jesús se incorporó y le dijo, bueno, aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. alguno dice que posiblemente estaría escribiendo los nombres de los que estaban allí y en cada nombre le ponía su defecto para que se diera cuenta de que nadie es perfecto y por eso esa respuesta de Jesús, aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra y qué pasó, qué pasó cuando ellos oyeron esas palabras, pues comenzaron a escabullirse uno tras otro, nos dice que empezaron por los más viejos hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer y estando solos ya Jesús y la mujer veamos la actitud de Jesús para con la mujer nos dice el evangelio de que Jesús le preguntó a la mujer ¿a dónde están los que lo acusan? nadie te ha condenado ella contestó nadie Señor se habían ido todos aquellos que la estaban condenando todos aquellos que la estaban señalando todos aquellos que la estaban acusando se fueron con aquella respuesta de Jesús bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra ya que los únicos que han pisado la fe de la tierra que no conocieron el pecado fue Jesús y la Santísima Virgen María por un regalo de Dios pues bien ¿qué le dice Jesús a aquella mujer? Jesús no agarró a aquella mujer no le dio un discurso no le dijo quinientas cosas por lo que ella estaba haciendo tampoco Jesús la condenó tampoco Jesús la señaló Jesús lo que le dijo estas palabras yo tampoco yo tampoco te condeno y como tampoco la condenaba tampoco la acusó pero sí le dijo vete y no vuelva a pecar ahí vemos el corazón de Dios así es el corazón de Dios Dios perdona no acusa porque es tanto el amor que nos tiene Dios a nosotros que Dios llama al pecador por su nombre mientras el demonio conoce el nombre pero nos llama por el pecado pues bien la misericordia de Dios será el perdón por eso es importante que ustedes y yo nos sepamos acercar a ese perdón a esa fuente de perdón a esa fuente de misericordia que es nuestro Dios que de una manera muy especial se derrama sobre nosotros en el momento en que nos acercamos al sacramento y la confesión allí vamos a recibir el amor de Dios allí vamos a recibir la misericordia de Dios allí Dios nos va a decir y nos va a perdonar y nos va a decir igual como le dijo a esta mujer vete y no vuelvas a pecar por lo tanto es necesario para nosotros pues estar más o menos con cierta frecuencia que nos acerquemos a ese sacramento de la confesión porque es el sacramento de la misericordia del perdón y del amor de Dios un Dios misericordioso que quiere perdonar un Dios misericordioso que no condena un Dios misericordioso que como le dije no nos llama a nosotros por el pecado sino por el nombre porque nos ama pues hermanos preguntémonos cómo estamos nosotros si estamos buscando nosotros esa fuente de perdón que es Jesús en su sacramento que es la confesión para así de esa manera estar cada día más limpio más purificado de corazón y así cada día nos esforzamos en vivir más limpio ante la presencia de nuestro Dios en medio de esta vida que el Señor nos está regalando vamos a colocarnos en la mano de María la Virgen la Madre de Jesús y Madre Nuestra que no conoció el pecado pidámosle a María que nos ayude a nosotros para ser hombre de fe hombre de voluntad también mujer de voluntad para así de esa manera no dejarnos arrastrar por el pecado sino todo lo contrario tener la voluntad que el Señor nos quiere dar y esa ayuda que Dios nos da a todos aquellos que estamos en esa lucha por amor a Dios a no ofender al Dios de la vida oh Virgen María Madre de Jesús y Madre mía como en Cana te has cuenta cada día lo que yo necesito ruega Jesús por mí cuídame siempre no me dejes nunca no permitas que me aleje de Jesús tu Hijo amado ayúdeme a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida amén será hasta mañana Dios mediante en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Evangelio de hoy con el Padre Iván Jaime que me aleje me aleje Gracias por ver el video